El periódico musical Antes de ver mis hijos pasar hambre Colacán Primero tienen que matarme Mr.PJ Hago lo que sea pa' bandearme El Mata Jackson el Super Te voy a preparar Salgo a la calle para mencionar Solo Dios me puede juzgar No sé si voy a regresar Me voy en el misioneo, me engancho la arruga En una noche espantosa vestido de Freddy Krueger Dejando los parqueos que tengan que coger el bus Pa' dejarlos pálidos, peor que Beetlejuice De los J.Gush sigo dándome los pop Me robó la identidad y nos guillamos de FaceTime Chapón voy a enviar el doble con nombre mujer El texto te llegó, mándalo a recoger Guarda los de cien, cámbiame to' los de veinte Seguimos la construction, traficando puentes De Sinaloa, México, donde se crece grama Y a to' estos chorros peces le sacamos la escama Lo mío te explota como un coche bomba Me fumo un cucho máster jugando muerta al comba Poula, haz lo que se trague la pistola Te voy a preparar, salgo a la calle para misionar Solo Dios me puede juzgar, me descuido sin saber si voy a regresar Te voy a preparar, salgo a misionar Solo Dios me puede juzgar, pues así voy a regresar Y oye el click de mi clock cuando le quito el lock Saliendo pa' la callosa con bolsas de sila La vida te trae problemas en vagones de truck Yo ando ready pa' dejarlos en estado de chacapiche Tu propio combo a veces te tira el fin Pero yo capto más señales que una antena de dicha ¿Entiendes? No te pongas bruto con el police Porque borrarte la careta para mí es un fetiche Faltan veinte pa' las ocho y catorce Si mi nene no come, mi corazón se retorce Salgo de misión, llevo el filete miñón Nos llenamos la tripa y el diablo se a quien lo endorce Pana, la realidad es demasiado fuerte Estamos solos y prostitutas en la suerte, mami Si después de hoy yo no vuelvo a verte Quiero que sepas que nunca yo dejé de quererte, pero Te voy a preparar, salgo a la calle para misionar Solo Dios me puede juzgar, me descuido sin saber si voy a regresar Te voy a preparar, salgo a misionar Solo Dios me puede juzgar El super, los cosas llegan en camión o en barco Si nos pillan, todos brincamos el charco En nuestro mundo el precio de admisión es alto Empleado y nominado, con precaución reparto Lectura en la mañana y prendo vela pa' los santos Nunca me caliento, estoy por ahí relax Mente clara, cero brona y pa'l carajo la sanac Soy un pitcher, consígueme por celular los fax Negociamos en los tickets, más 7% de tax Con Gardi controlamos, tenemos el monopoli Compos vegetarianos siempre empacando el brócoli Movemos la ensalada desde el campo a la metrópolis Con un paquete huequiteres pa' llenar el acrópolis Hoy te jari, me cuido en los jangueos y en los parties Me serrean con tu idata dentro de un Toyota Yari Aquí nadie está pa' na' la calle es un cachancari Puerto Rico una jungla y todo el mundo está de safari El super Te voy a preparar Salgo a la calle para misionar Solo Dios me puede juzgar Me despido sin saber si voy a regresar Te voy a preparar Salgo a mi ciudad Solo Dios me puede juzgar Yo sé si voy a regresar Papi, no es lo mismo mirar por la ventana Que engancharte a los tenis y coger pa' la oreja Camina conmigo pa' que entienda por qué hacemos lo que hacemos Mr. P.J. El Masta Jetson el Super El Paul El Tartaro Yo Galdi Chapón Yumac Music El Periódico Musical Gordo, esta es la tuya El Periódico Musical